y es que precisamente nosotros vamos a observar que tenemos lo que son las paletas de madera y también tenemos un batidor de manos entonces el batidor de manos dos cosas el batidor de manos por lo delgada que son las aspas en cada una de las partes del globo vamos a observar que junto a la forma en que son envueltos porque nosotros vamos a ver que son pequeños arcos aquí pasa un primer arco luego un poco más a la derecha pasa el siguiente arco de punta a punta luego más a la derecha el otro arco de punta a punta y así sucesivamente en cada una de las partes que nosotros utilizamos para nuestro tempura perdón para batir las masas entonces la forma en globo y también el movimiento envolvente que nosotros hacemos para batir o mezclar producto es precisamente lo que hace la incorporación de aire por parte del batidor pero si nosotros no tenemos aspas no tenemos ligereza y no tenemos incorporación de aire entonces precisamente la masa va a resultar como esta que tenemos por acá de el tempura como pueden observar la masa no tiene absolutamente nada de burbujas formadas a lo que es alrededor de el tazón ni tampoco dentro de la masa y esas pequeñas burbujas que podemos observar son puntuales que sólo brotan sobre la superficie y es que precisamente estas son pequeñas burbujas que se forman por el bicarbonato ahora aquí vamos a verificar muy bien la superficie del tazón para asegurarnos que no tengamos grumos que todavía nos falten por diluir o pedazos de masa que todavía nos falten por incorporar